Fundación para la Salud Sexual y Reproductiva. Hola, ¿qué hace? ¿Está embarazada o qué hace? Tengo 18 años y sí, creo que estoy embarazada. ¿Tomo precauciones? No, tomé harto tequila y amanecí con un man. Muy buenas, usted se ha comunicado a la Fundación para la Salud Sexual y Reproductiva. Soy Carlos Gerardo Chaguay, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas, señor. Mi marido se hizo la vasectomía el año pasado. Ok. Y necesito que me recomiende aumento de anticoceptivo súper, pero súper efectivo. ¿Qué? Oiga, pero si su marido se acaba de hacer la vasectomía. Pero mi vecino no. Se ha comunicado con la Fundación para la Salud Sexual y Reproductiva. Cuénteme, ¿qué le sucede? Le saluda aquí Merlí Casilla. ¿Qué pastillas me recomienda para no quedar embarazada? Ya es libidinosa. Seguramente has de mantener a uno de esos peladitos que bailan en los programas mañaneros. Ridícula. Haz ir por la tercera menopausa y quieras anticonceptivo. Disculpe, ¿qué edad tiene, corazón? ¡79 años! Podría parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. A su edad, ¿para qué quiere la pastilla anticonceptiva? Es que me ayudan a dormir bien. ¿Para dormir bien? Claro, es que se las pongo a mi nieta en el jugo todos los días. Y así puedo dormir tranquila. Buenas. Está comunicado con la Fundación para la Salud Sexual y Reproductiva. Romanito, ¿le saludan? ¿Qué le puedo ayudar? Me llamo Gregory y hoy tuve problemas con mis papás porque es mi cumpleaños y pedí una Barbie de regalo. Oh, pobre niño. Y ahora los padres seguramente lo van a querer meter en algún centro de rehabilitación para curarlo. Eso no se cura. Le van a entrar a la camioneta, a la camioneta. ¡No se cura! ¡Él es así! ¡Déjenlo vivir! ¡Escándalo! ¡Basta! ¡Está en la Constitución! Mira, Gregory, te voy a explicar. Lo que sucede es que tú eres un niño, entonces a los niños se han acostumbrado a regalos de niños. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, podrías pedir algo grande de metal que dispare fuego o de pronto una pistola. ¡Uy, sí! ¡Una cocina y un secador de pelo!